El resto, o sea que tu tienes orden de resto, pero grabalo todo tu, tengo muchos testigos, que vean todo, como somos, como vivimos, lo que pensamos, eres feliz, libre, todo en tu trabajo, siempre, pregunta, pregunta Plaza, os diré un pedazo cloudy, preguntasata cosas mig Gateway, Ten cuidado, acuerde, yo estoy bajo de... ¿Bajo qué? Bajo... Custodia. Si, si, si. No pueden... Si tengo cuidado, pues yo tengo necesidad de fumar. Sí, sí. Yo tengo, pero ellos no lo saben. No, yo tengo. Pero como quieras, como quieras, no podemos estar fumando el carro. Exacto. No, no, no me molesta, no me molesta. Escucha. No podemos estar fumando el carro por ley. Por ley. Tienen que estar en un lugar, cerrado, aparte de la sociedad. Ya. Nosotros, por ejemplo, en mi estudio. Por ejemplo, en mi estudio. Por ejemplo, en mi estudio. Sí. Ley es terrenal, la Biblia lo ha dicho, obedecerla. Ahora mismo, ¿está bien? Estamos domingos. Ay, 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 ay. Dice que el ñañano va a un carajo. No. A veces se me ha copiado de ti. No, no, no. No, no, no. El que pasa es que mejor me escucha. No mate. No mate. No mate. A veces se me ha copiado de ti. Dame ejemplo. Dame ejemplo. Dame ejemplo. Dame ejemplo. Dame ejemplo, parce. Dame ejemplo, parce que needingo eso es. Dame el puro ese, a veces por aller restaurante, nggak para ganar-, como te conviene. Como te conviene. Como te conviene JPy, anti. Pues yo lo uso cuando me conviene. Uso el ñaye como me conviene. Lo uso cuando me conviene. ¿Aquí? Dejame ser poder a mí. Respeto. Estamos en guerra. Estamos en guerra Ya no quiero guerra una reina de belleza que creen en jesús para tener muchos hijos llegar hasta viejos esa es mi mentalidad muchos principios hay muchos reyes esa es mi mentalidad no estoy en chistecito ya para hacer chistes ya tengo 26 años tengo que hacer los 20 y quieres que me ayude en la circunstancia no tienes que hacer eso ya ya no? no, Pablo lo dijo que si llegaste el evangelio como llegaste te quedas como llegaste y ahora llevas los 99 años? si porque estas leyendo el viejo testamento desde que jesús llevo las reglas cambiaron desde que jesús llegó en el nuevo testamento todo cambió es bueno que tu te sepas las viejas leyes y que sepas como piensa Dios porque así tu puedes conocer a tu Dios como tu Dios piensa gracias a tu conocer el viejo testamento puedes conocer como lo que le molesta a Dios puedes conocerlo a través de su palabra no tiene que revelarse a ti